Música Ya llegó, ya llegó, reticola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó, reticola, donde está la piba que le cabe la joda La palma, la piba, los negros arriba, la joda que empieza a respirar, se deja Respirola Ya llegó, ya llegó, reticola, donde están los negros que le cabe la joda Ya llegó, ya llegó, reticola, donde está la piba que le cabe la joda La palma, la piba, los negros arriba, la joda que empieza a respirar, se deja Respirola Música 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 Ma la piba, los negros arriba, se baja, se deja y la joda La palma, la piba, que le cabe la joda Ticen que cabe el reticola Ticen que cabe el retiola Ya llegó, ya llegó reciclola Tras están los negros que le caben la coda Ya llegó, ya llegó reciclola Tras están las pibas que le caben la coda Las palmas, las pibas, los negros, la rima, la coda El que se arrepienta te deja Ya llegó, ya llegó reciclola Tras están los negros que le caben la coda Ya llegó, ya llegó reciclola Tras están las pibas que le caben la coda Las palmas, las pibas, los negros, la rima, la coda El que se arrepienta te deja Reciclola Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo Gracias. 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 Niño No quiero ni pensar Si no me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Antes ya me iré Para nunca me toca No te quiero más Porque esas paradas Me hacen mucho mal Pídeme la luna Te demostraré Cuando yo te quise Cuando te amaré Tú fue el asunto Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si no me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Un hijo de un brazo Hace como un niño No quiero ni pensar Si no me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Antes ya me iré Para nunca me toca No te quiero más Porque esas paradas Me hacen mucho mal Pídeme la luna Te demostraré Cuando yo te quise Cuando te amaré Tú fue el asunto Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Y ya me ha dado la luna Sobre mi orden Y ya me ha dado el asunto De una luna Y ya me ha dado el asunto Y ya me ha dado el asunto Y ya me ha dado el asunto AUN Gracias. 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 Me voy a bailar, a mover, a gozar, lo que yo la haré en el baile con mi banda, quiero estar, nueva, nueva pa' bailar, nueva, nueva pa' gozar, nueva, nueva pa' bailar, nueva, nueva pa' gozar. Toda la palma la activa, quiero ver los dedos con las manos arriba, toda la palma la activa, quiero ver los dedos con las manos arriba. Ahora me voy a bailar, a mover, a gozar, lo que yo la haré en el baile con mi banda, quiero estar, nueva, nueva pa' bailar, nueva, nueva pa' gozar, nueva, nueva pa' bailar, nueva, nueva pa' gozar, nueva, nueva pa' bailar, nueva, nueva pa' gozar, Mueva, mueva, a gozar Toda la palma la activas Quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activas Quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activas Quiero ver los negros con las manos arriba Toda la palma la activas Quiero que los negros con las manos arriba Toda la palma la piba Quiero que los negros con las manos arriba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias. 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 Seguirá A tu casa de mi culpero por eso cuando voy a comprar un azul a few Ella es mi discípulo Y mi cama, mi marquete rico No es así de cuando te encuentro pero mi necesito Yo como un especiero, no tienes miedo, la chica tiene miedo, no existía Si preguntar mi miedo y escuchando palas con mi bicicleta Porque a tu casa de mi culpero a mi cama y te va Me detiene que te pasa rico que cuando lo fumo, quede bien fino Y cuando te quedo aquí despierto, porque esos putos se merecen ya de este miedo No es así, le me pensé que entonces vivo marihuana y yo los mando Yo no entiendo ni camino de tierra, la lucha no me alcanza, está hecha mierda Y cuando se están y me dicen que me acorre, pero no van a agarrarme porque sigue así El amor ya de tarde que daña, el ataque que se haga por la tarde, el ataque que va en full Y me dicen que me acorre, por la tarde, el ataque que sigue ahí Y para el comisario, a este recorrido se lo me va a parar Y sabe que no ando en nada y no sabe que solo tengo que encontrar mi vida Y para el comisario, a este recorrido se lo me va a parar Y para el comisario, a este recorrido se lo me va a parar ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y antes de saber, que yo sigo llorando, sospecha en el tiempo, lastima o en mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, esas palabras ocultas y pesa lástima en el fondo de mi corazón Pongo el saber, que cuando estuvo afinado el pecado, parte de su vida, todo su querer Triste soy yo, porque me siento culpable, chupando en tu brazo, tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento, porque voy con tu luz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella, que no sé vivir Y apartando tanto tiempo, solo mi recuerdo ha vivido en mi Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Dile que si ella me falta, yo no sé vivir ¡Gracias! 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 Plaza de jugar con mi sentimiento Plaza de jugar con mi corazón Plaza de jugar con mi sentimiento Plaza de jugar con mi corazón ¡Ahí va! Cucucu a las manito, viene arriba Cucucu a las manito, viene arriba Cucucu a las manito, viene arriba DJ Pirata Master Mix Si quieres decirme que No quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mi sentimiento Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi sentimiento Basta de jugar con mi corazón Visita www.salvatropital.com.ar DJ Pirata Master Mix Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora que todo pasó, tú estás con él. Yo solo estoy gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Loaden la vida la cabra uña noche. crossing You could be shift. I'm sorry. pero a todo el contenido que os bailamos Recuerdo a las divas haciendo la palma que reviola y empezó a sonar Recuerdo a las divas haciendo la palma que tenga la diva, vamos a bailar Recuerdo a las divas haciendo la palma, las divas que van a gozar Las palmas, los divas, vamos a bailar Recuerdo a que fría cuando debí partir Rafa, 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 pero nunca contigo olvidaré Siento las noches vacías sin querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, siempre me esperaré, una piedad amanecer Vuelve a mi lado, siempre me esperaré, una piedad amanecer Y las palmas donde están, palmas arriba y arriba y arriba Vuelve a mi lado, siempre me esperaré Vuelve a mi lado, siempre me esperaré, una piedad amanecer Su nubicura es que no tocar sus hijas y me asistí A tocarse en mi puntero, por eso cuando voy a contratar su labrío Ella me visitó y mi cámara fuma que esté rico No te asustes por lo que te encuentro, pero mi vecindario Todo esto es cierto, todos tienen fierro, la ciudad tiene miedo, otros se tiran Sin preguntar primero y aceptando balas con mi cifreja Porque acá son mi puntero a buscar mi firma Yo los besos no sabía, yo te quiero, la noche no me alcanza Esta es esa mierda, y cuando se canita en piscina correr Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de petar la rata que saca por atrás de la calle hierba Y voy a cruzar por voluntarios porque sigue ahí Para el comisario ese me conoce, no me va a pagar Sabe que no ando en nada y le caja Sabe que solo tengo que comprar mi firma Para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Tup, tum, tum, el trena Tup, tum, el trena Las paso contigo, sí No quiero ni pensar sin darme falta, tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbras de hacer como un niño No quiero ni pensar sin darme falta, tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme una siente alta, ya me iré Pa' nunca me diga, no te creo más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna que te mostraré Cuanto yo te pise, cuanto te amaré Tú pues tengas sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Dejaré en mi vida la luz y dejaré en mi mano Yo de aquí, yo de aquí, sí El día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me arrues pero te juro Que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas que salen del corazón Más allá del mar habrá un azul Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Porque nos has querido Siempre queda atrás Oh, 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 hey, vamos, hey O porque sin sonido Sigue ¡Alguien! ¡Piola! Quebró la jota Y todos los guantes Y todos consejos En mi barrio picante Quebró la jota Y todos consejos En mi barrio Sí Hay que plantar Si no vas a quebrar Y todos los guantes Mejor que corras Mejor que la bocate Y no te plantaste Para ti te hermano ¿Qué vas a cobrar? ¡No! ¿Cómo es? Nena voy a boxar Nena voy a boxar Viento bronca en el barrio Yo me voy a plantar Nena voy a boxar Nena voy a boxar Viento bronca en el barrio No me voy a plantar Ja A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-U-A ¡Tafí y dice! Porque también estás Subes un caramelo Lo que veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan, ven en tu cara, y espero a los asaltos, así juego a la potencia, mi bombón, mi bomboncito, carambelito, rapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!